Mi tata me contó lo mucho que quería mi mamá. Fue tan bonito ese momento. Casi... Mágico. Descubrí también que mi tata tiene corazón de poeta. ¿Y sabes qué otra cosa descubrí? ¿Qué? Que a mi tata también le gusta la música. ¿De verdad? Sí. A lo mejor tu talento... ¿Lo heredaste de él? Ay. Ahora que mi tata y yo hemos platicado tanto... He descubierto cosas de él que nunca me hubiera imaginado. Hemos hablado del amor... De la sociedad... Ay, de tantas cosas. María Isabel... Yo también quiero hablar contigo... De lo que siento. Yo nunca te lo he dicho. Pero creo que tu alma tan sensible... Lo adivina. María Isabel... Yo... Estoy enamorado de ti. Profundamente. Si tú supieras... Que es como un grito que se estrella... Si tú supieras... Que es como un grito... Me estás ofendiendo. Soy una mujer decente. Casada. Sí, pero... Tu matrimonio... Sigo estando casada. Y me da mucha tristeza que tú te atrevas a hablarme así. Por favor, María Isabel... Perdóname. Te lo ruego. Yo nunca quise faltarte al respeto. A ti te consta que yo... Que yo nunca... Nunca, nunca hablé de esto. Pero ya no pude callar más mis sentimientos. Siempre dijiste que eran de amigos. Sí. Pero esa amistad... Con el tiempo... Se convirtió en amor. Y yo tenía que decírtelo. Te lo juro. Te juro que jamás fue mi intención ofenderte. Si no puedes seguir siendo mi amigo... Será mejor que te alejes de mí. No, no, no. Por favor, no. Te juro... Que no volveré a decir... Nunca... Una sola palabra... Que te moleste. No vas a tener ninguna queja mía. Te lo juro. Tal vez... Como el tiempo... Yo puedo esperar. Esperarás en vano. A pesar de todo... Yo nunca dejaré de amar a Ricardo.